en ataque, vamos Nacional, estilo de esquina, gol, 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 de Nacional no va, cuando estábamos mejor en ataque, cuando nos merecíamos, cuando estábamos mejorando, Franco Romero, de buen partido en la marca, de mal partido en el manejo de pelota, pero es bueno ver el juego aéreo, y cargó Romero, en el segundo palo, se zambulló en palomita, para poner a Nacional uno, Peñarol cero, no, Nacional lo maduraba, sufríamos antes en varios minutos, pero Nacional estaba mejor, decía, y de golpe de cabeza, de tiro de esquina, Nacional uno, Peñarol cero, Franco Romero, mira vos, no estaba fino con pelota, pero por algo también juega, ¿no? Es un jugador importante en el juego aéreo, y lo demuestra en este gol clásico, Nacional uno, de verano, Peñarol cero, gritando, Nacional lo más. Y lo aprovecha Nacional con ese envión anímico, esa fuerza que estaba imponiendo de la mano de Carnero y Zavala, que eran los que estaban llevando el equipo arriba, no se sumaba a la mitad de la cancha, pero sí, el juego de Ereo, lo decíamos en la pedia, juego de Ereo, tenemos una clara diferencia a favor, la aprovecha en esta Romero, esperemos tranquilizarnos para llevarnos el clásico. Viviste el gol con pasión tricolor. Partido, falta muchísimo, hay que seguir enchufado, hay que seguir encendido, la pelota va para Le Amore, Le Amore va a reventar, no, juega en corto, ahora ahí en la mitad de la cancha, ahí recepciona el jugador, Sosa, avanza con pelota dominada, Peñarol para Olivera, envío largo, buscando a ahí a González, quiere escapar, allí escapó, se metió en el área, peligro, ojo con esta, centro al área, peligro, chilena, golazo, de Peñarol, bien, que empata el partido, Silvera, Peñarol uno, lanzarán uno, golazo, de Silvera, de chilena, sobre el palo izquierdo de Mejía, nada pudo hacer el menotas, lo desbordaron allí, a Lozano, que intentó en el cuerpo a cuerpo, pero le ganó, este, ahí en el cuerpo a cuerpo, veloz, velocidad y potencia, creo que fue González, el que le ganó con velocidad y potencia, Kili González, levantó el centro y de chilena, si no era, en el medio de los salueros que habían sacado, logra el empate un Peñarol que no llegaba, logra empatar una buena hora. Sí, una lástima, una falencia ahí nuevamente, ahí en la, en el área, ¿no? En el área chica, donde en el primer tiempo habíamos perdido algunas marcas, y se nos habían dado que, este, pudimos rechazar, peinar alguna pelota, y por suerte no habían aprovechado del rival. En este caso, lo aprovecha el delantero, una gran definición, pero es otra falencia del equipo de Nacional, ahí, en esa zona nevada, al llegar del área. Bueno, Silvera, ¿no? Que es la nueva incorporación de Peñarol, el ex cerrito, en el primer tiempo, Peñarol nos había dado la ventaja, la franquicia de jugar sin centro delantero. Bueno, pusieron a Silvera, recepcionó un golazo, realmente, hay que decir las cosas como son, de chilena, en el punto penal, nada que decirle a Mejía, nada que decirle a los agueros, un recurso técnico tremendo, si hay que marcar un error, es el de Lozano, que perdió en el cuerpo a cuerpo, con el Kili González. Entraron bien. Sí, no, se notó, se notó, este, que, que, bueno, esa diferencia física, ¿no? Este, con, con los juveniles, cuando entraron, con el rival, que no hicieron pie, se se quedó un equipo estirado, y, y en ofensiva, cuando tuvimos las oportunidades, la verdad, no las aprovechamos. Creo que León fue el único que empujó un poco en velocidad, pero se mantuvo irresoluto, como los últimos partidos, y bueno, inverso, prácticamente desapercibido, Petit, lo mismo, y Recova jugando demasiado atrás, prácticamente volante central, es imposible que pueda rendir. No, y muy poca contención, ¿no? Lo hemos marcado a lo largo de todo el partido, y sobre todo, en el equipo del segundo tiempo, ¿no? Muy poca contención, por adentro, realmente no paramos a nadie, no entró, no entró bien, ni Zanabria, ni, ni Recova en ese faceta, en la de la contención, ¿no? Y bueno, y yo tengo que deducir que Oliva tiene que estar muy lejos, tiene que estar muy, porque no juegue Oliva en este partido, la verdad, me sorprende. Pero si está lejos, ¿por qué está en el banco de suplentes? Creo que esa es la pregunta, porque si está bien, es una incorporación que llega, capaz que necesita dos semanas de trabajo, pero que no esté en el banco de suplentes, porque si no, ahí es donde uno piensa, este, en la variante, y decir, ¿por qué no entró? Aunque sea, no sé, quince minutos. No hay otro, tampoco, digo, no hay muchas cosas, en la, en el banco, ¿no? La Nacional tiene un montón de jugadores como Chagas, entre otros, en la selección su veintitrés también, el Liguera mismo, que hoy no estuvo, porque estuvo afectado la selección, este, y fue su último entrenamiento en el, en la jornada ayer, y bueno, y se le dio dos días de descanso, ¿no? Si no alguien era, era ideal para que entre en este partido también. Señoras y señores, fue que uno a uno, el clásico, va a haber penales, se va a definir por penales nacionales, tiene al Manota, Mejía, pero va a empezar a definirlo, Diego Polenta, es el encargado, patear el primer penal sobre la tribuna Amsterdam, va el capitán Diego Polenta, estamos sorteando la camiseta del Diego Polenta, ahí va el número veintitrés, se mueve de amores, Polenta. De nuestro querido nacional, Polenta, fuerte, y al medio, como se patea un penal, pasó a ganar nacional, no hacer una serie de penales. Bueno, mostramos jerarquía, ¿no? Lo que decíamos, por experiencia, buen pie, viene el patrón poniendo arriba nacional. Vamos, nacional, vamos Manotas, ahora que es tu turno. En Bundalista, Renault, llueve automóvil, y Sabanía Martínez, en Ocho, se quiere Tailandia, había probado, no, Renault, o, no, ocho, contactado, 094, no, vendió, no, veintisiete, setenta y cinco, Renault, Punta Gristia, punto, un llueve automóvil, el concesionario oficial de Nissan, y Renault, y Maldonado, y Rucha. Bueno, va a ir a un castillo, ¿eh? Ahí Mejía, se seca con una toalla, le tengo una fe, bárbaro, Manota. Sí, sí, no, como para no tenerle, ¿no? Con las porque ha sido la figura del partido. Va a ir, eh, Castillo, eh, Dairon Castillo, se mueve el Manota, sobre el arco, el Anzalán, frontal a la pelota, va ahí Castillo, vamos Manota, ahí va Castillo, Manota, cabajo Manota, Manota, cabajo Manota, aquí está Manota, no tejemos la cifra, no tejemos todo, cuando no lo queda, entregan al Manota, cuando iban por uno, por otro, opción dos, son tres, son cuatro, bueno, son ocho, Manota, que le dio tres, cinco, de enero, lo sepe, se estira, notable, y tapó abajo, acá está Manota, Mejía. Sí, tremenda atajada de Manota, ¿no? Mostrando bien a Arquía, cálida, le tiró el cuerpo arriba, se tiró, la verdad, tiene una mano larguísima, no se mide, dos, tres, cuatro metros, el brazo de Manota que se tiró en la sacoba. Tremendo, Manota, Mejía, la figura en los noventa, está haciendo la figura en los penales, se estiró notable, eh, y alcanzó la pelota para tirarla afuera, va Carneiro, por el segundo penal, va Gonzalo Carneiro, tres pasos, pierna, zurda, Carneiro. ¡Gol! 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 El de Nacional, Carneiro, fuerte, al palo izquierdo, arriba, golazo, pasó Nacional, a ganar dos a cero, dos penales, dos convertidos, vamos, otra con otra. Sí, otra vez cruzado, de zurda, otro zurdo, fuerte, seco, la verdad, buena definición de Carneiro, que también había sido figura en el partido. Y ahora, otra vez va el segundo penal para Peñarol, creo que es Nahuela Costa, ¿no? ¿Eh? Nahuela Costa, va a pegar a la pelota, Nahuela Costa, vamos Manota, Manota tranquilo, parece, una tranquilidad inspira al Manota, la tranquilidad que inspira al arquero, que ganó las dos finales en cuatro días en dos mil diecinueve, se le mueve Manota, aplaude, lo quiere distraer a Nahuela Costa, Marro se encarga, vamos Manota, vamos Manota, Manota, ahí, fuerte y al medio, para Nahuela Costa, Manota a la izquierda, dos penales para cada uno, gana Nacional, dos a uno. Toda la ropa Nacional y hongro, hoy la colisó primavera, verano, la cosita y mando a nuestro día locales, cordón, unión, goy, paso molino, centro de la piedra, paisandú, punta shopping, envíos al interior y exterior, timeout, punto com, punto, uy, Colrindacar, tiene promociones que no te podés perder, reserva tu vehículo, viví la mejor experiencia, Colrindacar, punto, con punto, uy, vamos Nacional, le va a que gana la pelota, Franco Romero, el otro día, le pegó bien ante Unión de Santa Fe. Sí, le pegó bien, esperemos que hoy pueda, bueno, hacer lo mismo, ¿no? Que hizo el otro partido, imponer a Nacional de ventaja. Vamos Nacional, que ahora el partido está dos a dos, pateó Peñarol en el tercer penal y empató, Nacional va por pasar al frente, va Franco Romero, autor del único gol que tuvo el partido para Nacional, uno a uno, en los noventa, va Franco Romero, pierde la derecha, Romero, gol, 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 de Nacional lo mandó a Franco Romero fuerte, al palo derecho, le venció la mano de la madre, lo fulminó, así se pateó un penal fuerte, Nacional tres, Peñarol dos. Y la clave de este penal está en eso, ¿no? Es la fuerza que le metió, porque, este, no pudo, el arquero llegó, pero por la fuerza que tenía el remate, no le dio para contener, así que, en este caso, se pone arriba Nacional nuevamente, y ahora otra vez Manota, 3 a 1 debí decir, perdón, 3 a 1 debí decir, 3 penales para cada uno vamos Nacionales vamos Nacionales, es el tercero este, ¿no? 3 a 1 Nacionales el tercero, ahí va Silvera vamos Manota el Manota va el Manota va con sus piernas en Manota el Manota me gira tapó con sus piernas, Silvera le pegó, Silvera fuerte, al negro y el Manota, carajo, que está el Manota el Manota, el Manota me gira, 2 finales en 4 días, si no, el mismo de Mejía con aquellas atajadas en 4 adentro, con aquellas atajadas en las 2 finales y 4 días, volvió el Manota y si no está, está gigante el Manota, la verdad que mide 3 metros ahora otro penaltas, la figura por los trozos de la encuentro es a 1, va la Nación, si no, si gana, ¿no? si lo hace, si lo hace, gana ¿quién le va a pegar? de León le va a pegar de León señoras y señores, el gurí de León el gurí de León señoras y señores, si lo hace, gana va a Sanabria, ¿quién le pega? Sanabria va a Sanabria le va a pegar a la pelota, Sanabria sobre el arco, la entra si lo hace Nacional, gana clásico de verano, Sanabria ¡Gol! 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 ¡Gol salve! ¡Gol salve! ¡Gol salve! ¡No hay que ser para mi paso! ¡No hay que ser para mi paso! ¡Gol salve! ¡Se ganaron por finales de espectáculo! ¡El Manota lo va! ¡El Manota lo va! ¡Y el gurí de Sanabria! ¡El Julio! ¡El volante! ¡No puso arriba! ¡Para la izquierda! ¡Bara la mano! Y ahí vamos a festejar el Nacionalico de Hinchada, que copó la Colombe, que copó la Olímpica. Hoy 20.000 bolsos festejan el primer Clásico de Bruno, con Manos de Mejía figura. Está muy Manosca, que lo que está en el campo de Mejía, porque Mejía es un ánimo de Miguel. Porque Mejía va a seguir en cuarto día, porque Mejía es ganador Clásico Nacional y que arranca con el pleno hecho este año, 2024, para lograr el 2023. Para ganar este Clásico por penales, para festejarlo como hay que festejar un Clásico. No hay amistosos señores, Nacional y Amá, Mejía figura, Sanabria, la mandó a Guardal, Nacional y Amá.